O sin tenerlo en cuenta Esto O sea, para el juego esto es algo extremo Pero si yo viviría aquí O sea, está súper bien A ver si contamos Todos Me quedaría con el Origin Porque el rollito Egipcio me gusta Y dentro de Los nuevos es el que mejor Pudo llevarlo Sempillo, nostalgia, hecho auditores O sea Todos los que Conlleva la familia auditores Y si pillo de los Justamente Y si pillo La trilogía Que empezó a dar el cambio Hasta el Origin Me quedaría con el Unity Buen día, Lazaro Qué bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por favor? ¿No? ¡Gracias! 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 Jugar No Pillar tecnología enterrada Y Ir desbloqueando cositas ¿Y el VR? El VR era para probarlo Yo me paso muchas horas en directo Y no puedo estar leyendo el chat El VR quería probarlo Lo tengo ahí abajo Claro, o sea Si fuese Si lo jugase en PC ¿Y qué podría decirte? Buah, venga, vamos a hacer tal Porque me puedo poner un mod para que salga el chat No sé qué, no sé cuánto Pero el play no se puede A ver Es una experiencia nueva Y estuvo bastante guay Porque Porque No Man's Sky Es un juego que se disfruta bastante A ver si pillo aquí Lo que me falta 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 Un solo bicho acuático OLE Ya tengo todos los bichos Gracias por ver So thank you Yo solo Vale, perfecto No lo sé No lo sé Puede que sí Si es así Te lo acepto en un momento En efecto, aceptarlo Ahí lo tienes ¿De nada? Vale No tengo nada que hacer ya aquí, creo. Pero es lo que estaba diciendo. Me mola el rollito este del juego. De poder jugar a tu rollo sin mucha preocupación. O sea, es por lo que me instale el Loman. Porque ir completando cositas poco a poco. Y decir, vamos a hacer esto. Luego vamos a hacer esto. Luego vamos a hacer esto. Y terminar todos los días haciendo algo distinto. Es lo que mola. Que completas un planeta, pues te vas a otro. Y lo explotas como te sale de la punta del tipote. Lázaro, aprovecho a preguntarte a ti. A ver si diese la casualidad que tú supieras algo al respecto. ¿Tú sabes de alguna manera el tema de los almacenes numerados? No sé cómo funciona, ¿vale? Ya entramos desde ahí. Un poco caos. También es un poco la gracia, tío. A mí me mola hacer todo lo menos profesional posible. No te voy a engañar. Bueno, lo que estaba diciendo antes de que me pierda. ¿Tú por algún casual no sabrás si hay alguna manera de comunicar almacenes para construcción? ¿Como el tema de los inventarios? O sea, sé que esto lo puedo ampliar muchísimo. Pero no es lo que busco ahora. ¿Sabes? No. Pero no me estás pillando. Para construcción. En la propia base. O sea, si yo guardo... Mil... Yo qué sé. Mil de sodio. Y me pide mil de sodio. Poder usar esos mil de sodio. Pues a mí no me deja. ¿Cómo se hace? A mí no me dejó. Voy para allá y hago otro de estos. No me estás pillando. Sabía yo que no me estabas pillando. A ver. A mí me gustan mucho los juegos de... Del rollito... Del rollito... Prepararte tus almacenes. Hacer tu no sé qué. Hacer tu no sé cuál. ¿Vale? Yo no digo el hacer en otro planeta el mismo número para que te salga lo mismo. Me refiero en el mismo planeta poder construir con esos recursos. ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera? O sea, tú sabes que tú cuando te pones a construir, si tienes en tu nave los recursos, los puedes utilizar. ¿Vale? Si estás cerca de tu nave. Me refiero a eso. ¿Pero lo has pillado? Me refiero a eso. Solo construyendo E interactuando directamente Con el contenedor Vale, véase Que tienes que estar Por cojones Ahí, ¿no? En el proceso O sea, tú no podrías tener un contenedor En esa esquina de aquí Y poder usar Los recursos del contenedor Para construir aquí Un sistema tocho Es lo que me está Claro, eso es lo que yo Tenía como pregunta Claro, porque O sea, yo ahora mismo Lo que estoy usando es El propio O sea, las propias Cosas, ¿sabes? O sea, ahora mismo Estoy aprovechando mis naves Como almacenes Literalmente No hay espacio libre En el inventario de tu nave ¿Tú sabes? Gracias por ver el video. Vale. ¿Segundo? ¿Segundo? Voy a tirar todo. Por ejemplo, si tú colocas tus contenedores en tu base Y estás a 5 metros de ellos, no puedes acceder si tienes que interactuar directamente con ellos Pero con el carguero es diferente Si tú tienes contenedor en él y el carguero está en el mismo sistema Entonces puedes acceder a los contenedores desde el menú al igual que lo haces con la nave Eso es lo que yo quería saber, Lázaro te quiero Vale, 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 eso es lo que yo quería saber O sea, técnicamente entonces sí que puedo tener un almacén tocho De la manera que yo quiero Vale No hay espacio libre en el inventario de tu ave No hay espacio libre en el inventario de tu ave Sin problema Voy a ver qué necesito para ello Yo me lo farmeo Easy peasy, lemon squeezy Vamos a ver Una tecnología que se llama transportador de materia Ah, vale Vale Y el carguero Supongo que es una nave tocha de estas rollo clásicas de comerciante El típico troncho gordo O cómo funciona el tema carguero O a lo mejor te lo explican en la trama Entonces no hace falta que lo digas Pero si no fuese el caso Si, es como las naves gigantes Vale, vale, vale Hola 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 Ok Hola Hola Es que no es una pregunta muy trivial, o sea, tienes que estar muy parejo a los juegos de gestión para saber a lo que me refería exactamente, gestión y supervivencia. Tengo muchas preguntas, quiero un vehículo decente para moverme entre planetas, no sé qué vehículo pillarme, porque la de Vagabundo es muy lento, es lento como él solo, y aquí hay muchos vehículos. Tengo muchas preguntas, ¿verdad? Tengo muchas preguntas, ¿no?, ¿verdad? Jego, últimouli teика este mueble en el centro. Tengo muchas preguntas pero siempre se valen al centro de la casa como él lo ponen en marihuana. Esto Es una esonave ¿Qué es una esonave? Pues una esonave Obviamente